Música No te encontras mujer Bájame un chín el televisor El televisor Vamos aquí sacando mi gente Vimos un enfermo Vamos a ver Vamos a ver lo que le podemos Saludos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno ¿Y qué les pasó? Bueno, yo ¿Y que se cayó la chiva? No, yo tengo un programa grandísimo ¿Cómo está? ¿Todo bien? Estamos ahí hasta ahora ¿Cómo se llama usted? El neto de la rosa Ya, ok ¿Dónde fue que se cayó el caballo? No, no, es un problema que yo tengo de la columna Sí, por eso me lo produjo un parásito ¿Qué tipo de parásito fue este? Eso lo llaman unidoma múltiple Ok Y entonces cuando él se aloja en un sitio Y uno no se da cuenta comienza a comer Ya Y entonces la primera vez me operaba en la columna Y yo hasta caminaba Entonces yo ahora sí estaba bien Y esa cosa de que no Si no se descuida Y me atacó ahora Y ahora me llevo lejos Todavía no puedo caminar ¿No tiene silla de ruedas, no? Sí, hay una ahí Ah, tiene una silla Sí, sí Porque el andador tiene una ruedita Una ruedita puede hacer los dirigentes Pero todavía yo no Porque yo tengo andador allá Bueno, si era posible te conseguirme uno No sé si no les resultan si usted no No, para lo que le digo Si mueve un chilo los pies Ah, sí, sí, sí Yo lo muevo Lo que yo todavía no me pongo para Para caminar Todo el tiempo Porque en esa silla no De caminar tengo que caminar ¿Tiene su patito ahí por y nada? Ah, parece que no Oh, pero ahora es que no vamos a parar Ok Esa silla yo la mantengo ahí Mire, y el agua también Porque para no estar llamando cada rato Y me ponen el agua Y el patito y el amigo que me da ganas Tiene buena familia aquí Porque mire, están todos ahí Esa es su esposa ¿Esa es su esposa? Sí ¿Y hicieron chiquichiqui algún día? Y eso Son cojantes ¿Sabes? Si esas son hijas Hicieron algún día Y nietas Ok, mire varón Para que usted vea que Dios es tan grande Ajá Que yo lo veo ahorita Pero esta ropa le sirven a usted Porque dice Aquí ropa de hombre Ajá De parte de Jacqueline López De New York Ah, bueno Entonces Dice aquí Es un señor como Damián Damián es igualito a usted el cuerpo ¿Me entiende? Entonces esa le sirven Ahí hay zapatos y de todo Ah, está bien Pues está, pero doña Para que vaya viendo Y le sirven Rompa ahí por una esquina Mira, tiene un pato en la mano Ah, pues usted fuma, doña ¿Eso es marihuana? No, no Ay, eso es mil veces Ay, hombre Ese es tabaco Del que se llama No Mire, varón Usted usa esto, ¿verdad? Es que eso Estos utensilios que usan los niñitos Ah, sí, sí Ya uno se convierte en niño Y ya después Sí, ahí le dejé esos dos Y a medida que lo sigamos Porque sé que lo vamos a visitar Ay, esto yo estaba aquí Y esto Usted me dice que usted usa eso también ¿Qué es? Eso, Camelia Ah, ja, ja, ja Usted tiene 15 Ya después de los 15 No se usa Ya no se usa Ay, gracias Venga, venga para agarrarle los fósforos Ay, sí Venga para agarrarle eso Para que Dios le quite eso Amén, amén Le quite eso ya Que yo quiero que ella me se quite Sí Pídale al grande, al poderoso de Israel Sí Que se quita toda esa cosa Ay, gracias Rómpala por un ladito, doña Que eso es suyo Como quiera No importa Pinchela No, porque él se va a bañar Que está sudando Sí, pero Pinchela funda Sí Ah, no, ya la doña una tigra Es que está bien amarrada, doña Tiene más nudo Ah Háganme aquí Venga, agára El feeling Date un pachuche ahí Ay, no No, ya no la robes Ay, ay, hombre Ah, que tiene otra dentro, doña Hay que romper una de las dos Ah, romper una de las dos La doña quiere guardar Guardar las cosas Es que son ostres, ostres Mira, a ver, varón Si no le sirven a usted Alguien le servirá ¿Qué es lo que no le sirven a usted? Son Calida Miren, ese pachuche Esa le sirve, varón Sí, sí, sí Con ropa de hombre Miren, otro pachuche Ay, mamá que para acá hace mucho calor Una correa, miren No, no la guardo para después Para no ver el frío Sí, está fácil Esto sí Esto es un grande, varón Eso sí Sí, pero me sirve Sí Eso me sirve Venga, también Miren más pachuche Buenas ropitas Y ahí, varón Está bien, está bien Y lo mejor es Para el calor Las franeras Ay, franelitas Ay, sí Güey, todo bien Todo bajo control Te sigo Palante, un placer No, no, aguante, varón Que todavía la bendición No se quedan aquí Todavía Sí Déjeme pelar Por la billetera Todavía Sí Aquí no lo doy ¿A usted o a la doña? Dejéselo ahí ¿Eh? La doña se lo bebe de tabaco No, no, no Usted se lo bebe de romo, varón No, no, no Sí Alimento Yo tengo que estar bebiendo O para mantener la suerte Por alimentos los que comen los puercos Bueno, digo, cosas que ven que tenga vitamina Ya Sí Gracias a Dios porque Tengo que mantener la sangre siempre Circulando Sí, la hemoglobina de la sangre Para que no se me baje la hemoglobina Así es ¿Tienen su nevera aquí? Hay una nevera vieja Ah, pero prende Sí, todavía Ya, ahí la estufa, ¿está bien? No, esa es la que algunas veces no está bien Ya, ¿está vieja como la doña? Sí No, la doña no está bien La doña parece de 15 ¿De 15? Sí ¿Y usted tiene una vaina de vender desayuno? No Ah, porque lo veo donde pone los dinero ahí No, que estaba vendiendo unos palitos algo para comer Ah, palitos de coco que usted sale a vender Sí Muéstrame la bandeja, ve Sí Ay, busca todo Ay, hombre Eso aquí es para todo, varón Esa candelita No, pero claro, claro Ay, hombre, hay un público aquí grande ¿Todo bien? Ay, hombre, todo bien ¿Qué de nuevo? Estamos en la zona, hola 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 Déjenme dar 500 para ustedes aquí Que están en la grada Miren Vienen más Repartan entre los grandes Y entre los niños también Y entre los niños también ¿Todo bien? ¿Qué de nuevo? Ahí les dejo una candelita para todos ¿En serio? Dejan que estamos chiquitos Está bien Ay, hombre Vamos a ver Sí Toño, a ver que muéstrame aquí Mira, va el estufo, el estufo La sillita, el televisor está bien Tiene una silla de ruedas ahí ¿Dejo la lua, don? Sí Esto se la dieron en la iglesia Ah, ok La estufa, prende la lua, a ver Ah, pues grandecita la casa Ah, pues la neverita está con candado aquí Para que no se roben Los gatos Lo que pasa es que la puerta No, tiene candado, doña No es por la puerta Eso es que, doña, miren Cuando dejaban los bizcochos ahí Venía un bandido y lo comía Sí Y dijeron, vamos a resolver eso Bueno, pero la primera vez que nosotros vemos una nevera Sí, yo andaba mucho Y la primera vez que yo veo Miren, bajo llave Ella vende hielo Entonces la puerta de adentro Se le da para ella Porque no se le cae el hielo Doña, ¿le comían los helados, doña? No Ah, miren los palitos de coco ¿Y qué dan? Oh, grupo Ah, ¿esos son palitos de coco? Ah, pues yo creo que era como una bolita O eran una bolita Lo que pasa es que al tajo del oso Se ponen así Ah, se bajan Ok Ya ¿Ustedes no les gustan? No, yo no como, no ¿Y andas que está la estufa? Para allí Para allá Para allá Ah, pues está prendida ¿Qué la dejó prendida? Ay, hombre Pues tienen dos tanques ¿Y cuál es la hornilla que no sirve? Lo mueve bien Ella lo tenía en la mano Yo te lo pasé a ti ¿Cuál es la hornilla que no sirve, doña? Las tres Nada más sirve esa sola ¿A dónde está la greca? Esa Ah, ¿esta es la que sirve? Sí ¿Aquella no sirve para nada? No ¿Por qué botar a aquellas tres Y quedarse con esa sola? Ok Tengo que estar poniéndola ahí Y tiene dos tanquesitos Ahí sí Vamos a ver que la doña va a prender Cuando se explota Esa no hace nada Ni esa tampoco Ni esa Esta es la que se llevó ¿Y yo le di? Ay, hombre Y en esas cosas me regalaron una sobrina a uno Para que no estuviera brumando mucho Ajá Porque aquí la bomba está lejos allá afuera Ay, hombre Muchos niñitos A mí no está allí Ay, hombre Muy bien, doña Ay, sí ¿Tú no bien? ¿Tú no bien? Sí Muy bien Muy bien Yo también Yo también Me voy a cortarlo Parón, yo pensaba Que hubiese sido Que usted hubiese caído Ay, no, no, no ¿Tú es un parásito entonces? Sí, allá en el instituto En el, 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 en el hospital Ajá En el, en el, en el hospital Ahí fue, en el hospital Ahí fue, en el hospital Eso que me descubrieron Ok Sí A mí me han tenido que hacerme anal y mandarlo para allá afuera Ok Estaba andando quimioterapia Sí Estaba andando quimioterapia también Ah, pues hacía algo más allá No, no, ya yo he quieto retumido Que él tenía, eso es un cáncer en la sangre Un cáncer en la sangre Ajá Estaba andando quimio Ya la quimioterapia está avanzada Ahora le pusieron el tratamiento ¿Cuántas le han dado? Ocho, ocho sesiones Ya ¿Y no le han dado radio? No, no, no Ahora lo que me pasamos a la patilla Sí, el tratamiento a la patilla Enséñale la patilla ¿Y el ciego? No, ahora alguna vez la luz me molesta Le molesta el sol Y yo me pongo así Vamos a ver la patilla que usa ¿Esta la usa de forma continua? Sí, es diario Sí, es diario No le pueden faltar No, no, no Si le faltan trimpilinos, prende Bueno, se pone puñoso Bueno, para atrás Y eso es lo que yo no quiero Vuelve para atrás Ah, sí Es de loratadina esa, ¿no? Sí De la loratadina Esa, la receta en el de la receta Ya De la lidomia ¿No? Mira, que yo no te lo soltaba Si te lo importaba Mira Mira ¿Tú crees que no? ¿Eh? No, yo no soy un médico ¿Eso es la uña? Mira eso Buena ¿Cómo que te dice? ¿Eh? ¿Cómo fue que te dijo? Ya le ha caído el doctor No sé No, porque ya le está enseñando a él Y entonces yo le digo No sé, hay que ir a los médicos Eso es lo que yo le estoy diciendo Sí Eso no fue que un ratón Que la mordió de noche Un parásito Sí Ah, un parásito Un parásito Hay una cosa que a veces no me goza Sí Hay que ir a los médicos Los médicos vean que no sepan El 25 y el 25 tengo que ir para allá Para el 24 Pues sí, entonces ¿Cuántos hijos tienen, doña? O dos Cuatro Cuatro Dos embridos varones Ok, pues tienen una amistad Lo supieron hacer, doña Sí Él usó las dos bolitas Una para allá y otra para allá Ajá Ah, pues sabes Bueno, varón Que Dios le bendiga Ok, gracias ¿Cómo se hacen con los pasajes Cuando van para el oncológico? Aparecen Los muchachos buscando A los hijos Sí, de peño Está un carro prestado Un amigo de él Párense ahí Párense ahí Un amigo del hijo mío Tiene un carro Y se lo presta Esa es la suerte Tuvieron buena crianza Ustedes con sus hijos Entonces, sí Bueno, ellos hacen A ellos en los campos de Dios Es que la palabra de Dios Dice Honra a tu padre y a tu madre Y eso es justo Lo que ellos están haciendo Usted sabe por qué Porque se le alargarán Su día en la tierra Por favor Háganme un fin de silencio Pueden avanzar para allá Vayan a hablar para allí Que el Estado está dando las cosas Dañando la situación Entonces Ellos por ese lado Se han aportado el hijo Porque El que me lleva A la capital Hasta me salga Como yo no puedo caminar Él me Me vende en el carro Y así allá En la casa Ya Y porque yo estaba acá No me podía mover Yo tenía un dolor Que a mí ni la mano Me podía poner así Le dolía mucho O porque la sangre Me baja a cuatro Guau Y en cuánto tiene que estar La sangre En lo mínimo En doce Ok Y la plaqueta También bajó muchísimo Guau Pero ya Y Trimbelín bajó Hoy yo no me podía mover ¿No prendía? No Doña ¿No prendía Trimbelín? No ¿Y todavía? Ah Oiga Lo está chivateando Barón Era ahorita Que yo estaba Me iba a ir Ay hombre La suerte Que después de Dios Yo encontré a esa doctora Que es muy buena Ah muy buena Mándale un saludito ahí ¿Cómo se llama? Maya Maya De la oncología Ok O si siempre Yo tengo que ir a la mensual A ella A ella que ame Todavía Ya Y no le han dado Deito Para ver si la protota Aprende No todavía Ah ¿Y no quiere eso? No Porque ella que lleva Su Si ella quiere Si ella que me dirige No porque si es una hembra Está bien Pero un varón Dice deito Para ver si la protota Está bien Eso no está bien Hay que cargar al respeto No Y si el macho también Es correcto también Ah O para cuando está enfermo Y para saber si está enfermo Mire Yo escuché un Un cuentista Él se llama Luis Fabuloso Ah Y di que fue Él fue al doctor Que iban a hacer un examen De la próstata Ajá Y cuando el doctor Tiene el dedito adentro Sí Le entró una llamada Y él le está dando una dirección Y él le dice Más para allá Más para allá Dobla a la derecha Dobla a la derecha A la izquierda A la izquierda Ahí 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 Y entonces Cuando Cuando termina la llamada Le dice Él ¿A dónde nos quedamos? Dice Para abajo Y usted decía Ahí Ahí Ya usted sabe Es así Es así Sí Bueno Hay que coger la vida Con humor No hay que ser conforme Con Dios Con lo que Dios No tiene que ser conforme Sí Bueno Que Dios le bendiga Y para adelante Un placer estar con ustedes Que Dios le acompañe siempre Y espero que le sigan llegando Candelitas a través de este video Bueno Yo creo que sí Sí Para que usted siga yendo a su médico Y no pierda su cita Y además que compre su patilla Exactamente Me dijeron que usted vocea a veces Que hay un muerto que pasa por ahí Y le vocea No Los amigos que me llaman Ah Mira, mira Dejen esa bulla Ya Para animarme siempre Y cuando vocean a uno Como que se anima Ok Porque cuando usted ve a mí No ve a nadie Como que Se pone uno más triste Así es Pero si siempre los amigos Vocean a uno Y me llaman Lo bueno es que Dios lo quiere Porque mire todo lo que le mandó Ah Sí Sí Si usted está lo esperando No, claro Dios lo ama Sí Amén Amén Bueno, un placer y pa'lante Bueno, cuídese Ok Siempre que usted pueda dar la vuelta Yo te sabe Muy hermosa familia Sí Gracias Y este es trinbelín ¿Este nieto? Sí Ya Pues está fuerte Ponte a jugar pelota Oh, sí A tirar pelota pa'bajo Sí Que Dios le bendiga Amén Amén Ay, hombre Todo bien Amén Ponteujemy Sous-tit Ponte 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 se